¿Quiénes son todos los Spider-Man que salen en Spider-Man Across the Spider-Verse? ¿Conoce dónde salieron y sus trágicas historias? Además de Miles Morales, Gwen Stacy y Peter Parker, la película nos mostró otras Spider-Zonas importantes. Tal es el caso de Spider-Punk, quien se convirtió en Spider-Man luego de ser mordido por una araña radioactiva que estaba infectada con desechos ilegales. Desde ese momento, Joby Brown se prometió vencer a la corrupción, especialmente la del régimen del presidente Norman Osborn. Con su espíritu anarquista en los cómics, Joby consiguió el apoyo de las clases oprimidas y usó 15.000 voltios de punk para vencer la tecnología de sus enemigos. Finalmente, con un golpe en la cabeza con su guitarra, venció a Osborn y lo desenmascaró frente a todos. Por otro lado está Miguel O'Hara, mejor conocido como Spider-Man 2099 porque proviene del futuro. En los cómics, él fue modificado genéticamente por accidente luego de que en su trabajo lo obligaran a experimentar con humanos para replicar al Spider-Man del siglo XXI. Además de viajar en el tiempo y entre los universos, Miguel O'Hara ha enfrentado a diversos personajes famosos como Venom, Goblin y Thor. En cuanto a su vida sentimental, Miguel le robó la novia a su hermano y terminó casándose con ella, aunque tristemente Venom la mató después. También está Pabir Prabhakar, el Spider-Man de la India que vive con su tía Maya y su tío Beam, y cuya mejor amiga es Mira Jane. Él era un niño pobre al que molestaban en la escuela, hasta que un antiguo yogui le dio el poder de una araña para luchar contra los males del mundo. Su historia es muy similar a la de Peter Parker, y en los cómics, él se ha enfrentado junto a otros Spider-Man, al Dr. Octopus, a los herederos y al ejército de Electros. Jessica Drew, a quien todos conocemos como Spider-Woman, fue la primera mujer embarazada en protagonizar un cómic. Cuando era joven, ella fue víctima de la radiación, por lo que le inyectaron un suero hecho con la sangre de varias arañas. Durante años estuvo encerrada en un acelerador genético que haría posible su cura. Y cuando por fin salió, ya era una mujer adulta. A lo largo de los años, Jessica ha formado parte de varias escuadras, estuvo en Hydra, trabajó en S.H.I.E.L.D., en Sword, y hasta se convirtió en Avenger. Siguiendo con las Spider-Zonas, está Patrick O'Hara, mejor conocido como Spider-Cowboy. Él era un vaquero del antiguo este que trabajaba junto a Michael Morbius. Ambos vendían un raro elixir que les regaló un chamán Apache. Pero un día el elixir cayó sobre una araña que picó a Patrick y a su noble corcel, y así fue como obtuvieron sus poderes. Morbius no quería quedarse atrás y bebió la sustancia, pero él se convirtió en vampiro y posteriormente en un villano roba niños. Spider-Cowboy lo detuvo, y luego se unió a los Web Warriors y a la Spider Society. Si hubo un personaje que nos robó el corazón fue Mayday Parker, la hija de Peter B. Parker. Al crecer, Mayday se convirtió en Spider-Girl. Y aunque sus padres no están de acuerdo con ello, finalmente Peter terminó entrenándola. En los cómics, Spider-Girl ha vencido a todo tipo de enemigos peligrosos como el Duende Verde, Venom, Carnage y Mr. Nobody. A cross de Spider-Verse está llena de otros Spiders, y aunque no aparecieron tanto en las películas, tienen interesantes historias de fondo. Está el de la serie animada de los 2000, Spectacular Spider-Man, al cual volvió a prestarle su voz Josh Keaton. Y el Spider-Man de 2018 de Insomniac y PlayStation Studios, que en el videojuego aparece junto a Miles Morales. También sale el Spider-Man Unlimited, que es el de la caricatura de los 90 y el Spider-Lego, el cual animó a un chico de 14 años que se volvió famoso por recrear los trailers de la cross de Spider-Verse con Legos. Otros que causaron sensación fueron Spider-Rex y Spider-Cat, versiones animales del superhéroe Arácnido. En los cómics, a Pterodáctil Ter Tarker le cayó un meteorito de arañas espaciales y luego venció a su H-enemigo, el T-Rex Noranasaurman, con el que accidentalmente cambió de cuerpo. Por otra parte está el Peter Parker del Mangaverse, quien se convirtió en Spider-Man después de que su tío fuera asesinado y él se convirtiera en el último miembro del Clan Araña. Quien no se queda atrás es Spider-Monkey, quien se diferencia del resto de Spiders porque él no tiene problema de terminar con la vida de sus enemigos. Pues el sistema de justicia mono de su universo dice que si el villano no se reforma está destinado a morir. ¿Y tú, sabías la historia de cada uno de los diferentes Spider-Man? ¿Cuál de todos los que aparecieron en la cross de Spider-Verse te gustó más? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji de telaraña para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.